Ok hermanos, acá desde Cultura Extrema, te invitamos el próximo viernes 8 de agosto a la fiesta verde Con mis hermanos de Elementales, DJ Sampler, Jerem MC y Max, hermanos Pionda Perro y Broda Quien les habla, vamos a estar rapeando con un poco de Dubstep junto al Kim Team, con el CNO, con el Obi-Wan Shaw, DJ Dread Que va a quemar unas rolas tremendas y el cable de la Bass Crew que va a pintar un cuadro en vivo y lo sorteamos Luego, lo mejor de este compito feliz es que es gratis Así es hermano, Elemental, 8 de agosto, fiesta verde y el Droid Bar en Morón Centro Nos vemos ahí perro